Aún tomando los medicamentos de la presión arterial, ¿esta sigue alta? Toma el té de alpiste como agua de uso, toma mucho té de jamaica, toma mucho jugo de piña, toma el jugo de tuna licuado y colado, toma el jugo de tomate verde licuado y colado todos los días y verás que baja la glucosa. Para más remedios naturales ve mi canal de YouTube Naturismo Herbol Radio. Adiós.